Música Joder Álvaro, es que siempre es lo mismo Siempre que nos lo estamos pasando bien, pasa lo mismo Pues que estoy ya hasta el coño Y es que yo así no puedo seguir, porque eres un pedazo de hijo de puta Que no es fácil ¿Cómo que no es fácil? No le entiendes, no le entiendes de verdad Ponte en una vez en mi lugar, yo te quiero ¿Qué me vas a querer? ¿Me estás vacilando? Me dices que me quieres Y te ríes en mi puta cara y encima me utilizas Usube, te he dicho mil veces que lo estoy intentando dejar Que lo nuestro está muerto, ¿vale? Pero cuando estoy con ella no me salen las palabras La verdad, ¿qué quieres que te diga? Pues te vas a ir a la puta mierda, porque eres un gilipollas Ese ya, lo tengo que coger Hola cariño ¿Qué coño haces? ¿Que no me coges? Sí, 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 ya, he salido del curro tarde Pero ya yo, ¿vale? Diez minutillos Date vida, que solo faltáis tú y mi primo Sí, sí, tranquila, te quiero, ¿vale? Date vida, te quiero Yo así no voy a seguir, ¿eh? Que lo sepas Que esto se ha acabado, ya está Confía en mí, ¿vale? Ni siquiera la quiero, de verdad Hasta otra vez Muy bien, muy bien Ay, ya otra vez ¿Qué vas a llamar? ¿Toda la noche? ¡Joder, Álvaro, joder! ¿Tú has visto lo que has hecho? Que no, que me cago en las putas, tío Ya, ¿y qué hacemos? Llamamos a la ambulancia, a la policía ¿Cómo vas a llamar a la ambulancia? ¿Estás loca? ¿Y qué ha sacado de la cárcel? Venga, cógele los pies ¡Que el cojas, hostia! ¡Gracias! 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 ¡Ema! ¡Ya nieve! ¡Ya nieve! ¡Hijo de puta! ¡Se acabe! Oye, y de esto no es contero nadie, ¿vale? Así que chitón. No, ya nos vamos. Mira, y que sepas que voy a llamar ahora mismo a Aider, ¿vale? Y la voy a dejar ya. Que sí, que sí. Te lo juro. Oye Aider, te tengo que decir una cosa. Mira, haz lo que te dé la gana. Yo tengo problemas más graves. Estamos llamando a mi primo que debería de estar a las 10. No me coge el teléfono, no responde a nada. No sabemos qué hacer. Hemos llamado a la policía. Vale, ahora voy para allá, ¿vale, cariño? Te quiero.